¡Ey! ¡Comenzó la vuelta! ¡Comenzó la vuelta! ¡Comenzó la vuelta! ¡Síganse conectando! En lo que yo me doy un trago de esta suculenta corona. Comenzó la vuelta. Vamos a prender este aire. ¿Cómo es que se prende esta pendeja aquí? Que yo si no es con los carros míos yo no sé bregar con carros. Imagínate. Barrial al fin. Uno es bruto al final. Uno lo que pasa es que adquirió ¿Entiendes? El conocimiento para poder bregar con cosas tecnológicas. Pero sí, uno es bruto al final. Síganse conectando que voy. Cuando tenga 5.000 personas en el live yo voy a empezar a hablar. Estamos al aire de 4.000. Sí, síganse conectando que yo voy. Estamos al aire de casi 5.000. Esto se va a poner candente hoy. Embuste. Voy a cambiar la vuelta. Yo voy a empezar a hablar cuando hayan 8.000 personas en el chat. Saludito a mi hermanito Santi Camargo en la casa. Joven empresario de su país. Emprendedor. Joven emprendedor. Merecedor de mi respeto. Serio. Estamos en 8.000. Acabo de cambiar la vuelta. Cuando estamos en 10.000. Yo empiezo a hablar. Es decir, yo tengo que hablar de verdad. Porque es que este dato que yo estoy a punto de darles. Es bien importante. Yo les voy a dar un dato cabrón. Vamos para los 10.000. Vamos para los 10.000. Eso es. Santi, usted está querido. Hasta que se acabe la palabra querer. Cuando la palabra querer pase de moda. Usted va a seguir estando querido. Ya somos 10.000. Pues vamos a subirlo. No voy a hablar hasta que seamos 13.000. A ustedes les gusta la candela. Como se conectan de una. No, pero es que es verdad. Vamos a tratar de. Vamos a jalar lo más que podamos. Que yo les voy a. Yo les voy a dar un dato. Para que tú veas lo que es. Tenerle odio. A un movimiento. O sea, no es. Para que ustedes vean. Lo que es. Repugnancia. Hacia un movimiento. O. O en verdad no sé. Pero vamos para los 13.000. Mozart. Quédate activo. Vamos para los 13.000. Y ahora sí nos va a seguir subiendo. A los 13.000. Ya. Pero es para que ustedes vean. Lo que es. Odio contra un movimiento. Abre más luz. Y yo diría que es. Hasta contra. 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 Contra nosotros. Es increíble. Estas cosas. Que yo acabo de. De. De ver. Pido disculpas. Por la manera. En que me expresé. O sea. Le pido disculpas. A los fanáticos. Que pueda tener. Este caballero. Porque hasta el sol. De hoy. Como un ser humano real. Que es lo que ustedes conocen de mí. Olvídate del buen artista. Porque es lo que yo les he dicho a ustedes. Buen artista puede ser cualquier hijo de puta por ahí. Pero como hombre es tremenda porquería. Pero hoy en día se premian. Los seres humanos falsos. Hoy en día se premian los pocos hombres. Hoy en día se premian los hipócritas. Hoy en día esos son los mejores artistas. Esa es la moda. Esa es la única moda que yo no entro. Aquí voy. Según este caballero. Al cual. La verdad. Hija de Dios. Es tremendo artista. Es tremendo compositor. Es tremendo intérprete de música. Es un genio musical. O sea. Yo tengo la virtud. Para no quitársela a él. Y aún así. Poder respetar su arte. Porque el tipo. Tiene arte. O sea. El tipo tiene. Mucho talento. El cabrón es bien talentoso. Aparte ha compuesto para otras personas. Que. Perdón. Me están escuchando. Ustedes me escuchan. Díganme si me escuchan. ¿Me escuchan? No sé qué pasa con la cámara. ¿Ustedes me ven? ¿Me ven? Porque es que yo no veo a nadie, brother. Está bien. Yo no me veo. Pero está bien. Me tirtearon el teléfono. Puñeta. No me llamen. Que estoy a punto de decir la puta verdad. Hay que respetar a este tipo. Porque es que. Por lo menos yo. Que soy un artista real. Que no tengo complejo. En decir a quién yo respeto. Y a quién no. Este tipo. Yo lo escucho desde que yo era un niño. ¿Sabes? Este tipo tiene hasta canciones en novelas. Este tipo es un ícono de su país. Hijo de la gran puta. Yo te voy a decir algo a ti. Tú llevas ya mucho tiempo. Constantemente. Atacando el reggaetón. Entonces tienes una campaña. De querer proteger a los niños. De criar bien a los niños. O sea. Ya te fuiste ahí, cabrón. Pero yo te voy a poner un punto a ti. Que es el que tú tienes que tener como genio musical. Es la tolerancia. Y tener oído. Y aprender a respetar el talento de los demás. Que aunque no se lleve la misma propuesta musical que tú. Usted tiene que respetar el arte de los demás. Porque es que nosotros venimos de diferentes lugares. Por eso que usted canta balada, pop. Y nosotros somos urbanos. Reggaetón, rap, trap. Todo lo que quieras decir. Porque nosotros nos dirigimos a diferentes tipos de público. Vamos a empezar por ahí. Canto de cabrón. Cara de papa. Por ahí empiezo. Eso es lo primero que tú tienes que aprender. A respetar canto de cabrón. Que hay culturas distintas. Voy a seguir educándote. Mi respeto a todos los artistas mexicanos. Mi respeto a todos los compositores mexicanos. Mi respeto a todos los actores mexicanos. A todas las actrices mexicanas. A todos los empresarios mexicanos. Gracias por la inspiración también que nos han servido a nosotros. Porque México actualmente es una meca de lo que es la música latina. Grandes personajes. Ilustres grandes. Grandes poetas. O sea, es de todo. O sea, mira la virtud que yo tengo para reconocer el talento de tu gente. Canto de cabrón tú. Quieres menospreciar la mía. Entonces escuche este dato. Mi respeto también a todos los que ejercen los narcocorridos. ¿Sabes por qué? Porque de alguna manera u otra hay un talento. Ahora vengo con lo de los narcocorridos. Tú que eres mexicano, canto de cabrón. Mi respeto a todas las bandas que hagan narcocorridos también. Yo sé valorar el arte. A mí no me importa de lo que tú estés hablando. O sea, ya la educación de mi hijo no depende de lo que los artistas que hagan narcocorridos digan. La educación de mi hijo depende de la que yo le dé en mi hogar. Para que tú aprendas a aprender, hijo de puta. Yo respeto a todos los artistas mexicanos que hacen los narcocorridos. Los narcocorridos hablan de drogas, de cocaína, de muerte, de asesinatos, de secuestros. Y yo te hago una pregunta a ti, canto de cabrón. ¿Tú sabes por qué yo tengo mi respeto por esa gente? Porque ellos están diciendo la verdad. Ellos están diciendo lo que pasa en tu país. Y no tan solo en tu país. Lo que pasa en el mundo entero. Porque donde quiera hay narcotráfico. Donde quiera hay muerte. Donde quiera existe el perico. Donde quiera se secuestra gente. Para mí los narcocorridos tienen mi respeto porque ellos están diciendo una realidad. Que está pasando en la sociedad. ¿Por qué tú no le dices a los artistas de los narcocorridos que están corrompiendo la juventud? ¿Por qué tú no le dices a la misma gente de tu país? ¿O tú tienes miedo que te maten? Porque en México no vacilan, canto de cabrón, para matar una banda completa. En México no vacilan para asesinar una banda completa. Ah, pero nosotros que hablamos de las mujeres y no de las mujeres. ¿Tú sabes por qué tú eres un hater y un envidioso cabrón? Porque las putas son putas y las mujeres son mujeres. Para mí puta y mujer son dos palabras diferentes. Aunque la palabra puta se le emplea a una mujer. Tú eres un hombre, bicho. Para mí tú eres un envidioso, un hombre, bicho. Tú eres un elitista. Tú eres un tipo racista. Aunque no lo quieras aceptar. Entonces, tú eres un tipo que tiene que aprender a respetar los diferentes tipos de culturas. musicales que existen. Eso es lo que te hace a ti. O sea, el genio que yo pensaba que tú eras, cabrón. O sea, te falta materia gris en tu cerebro para saber respetar la cultura de los demás países. Que nuestra cultura se haya metido dentro de la tuya y la tuya no. No critique, cabrón. Que tu música ya no se consuma. Que no tenga el mismo consumo que tenía antes. No critique, cabrón. Ok, porque nosotros hablamos de las mujeres, que si lo otro. Nosotros no estamos denigrando aquí a nadie. Nosotros no estamos aquí hablando mal de nadie. ¿Por qué tú no criticas a los artistas de tu país que hacen los narcos corridos? Dime. Y yo no estoy hablando de que yo estoy en contra de ellos. No, al revés. Yo estoy aquí diciendo mi respeto. El respeto que yo le tengo a esos artistas porque actualmente están exponiendo una realidad a través de la música. Ellos están diciendo cosas que actualmente están pasando y eso tiene mi respeto porque yo canto lo que yo me vivo. Pero ¿por qué tú no dices eso? Canto de cabrón. ¿Por qué tú no expones ese tema? ¿Habla de ellos? No, pero tú hablas del reggaetón, de nosotros los puertorriqueños, o los colombianos, o los dominicanos. Nosotros que estamos lejos de ti, ¿sabes? O sea, nosotros no te podemos hacer nada. Pero, pero hablas, hablas, di lo que ellos, o sea, es lo mismo. Todos incitamos a la violencia, todos incitamos según tú. Pero hablas de lo que pasa, de la música que se hace en tu país también, cabrón. O sea, no todo el tiempo nos estés tirando a nuestra cultura, cabrón. Mira, mi gente, la gente mía que se están metiendo al chat. Esto es algo serio, dejen la mierda y la payacería, los mozas, los bocas, los coffees, cabrón. Aquí no estoy en tripejo. O sea, yo quiero llevar algo, de verdad. Y ustedes con esas cosas no me ayudan. Es una loquera. Habla tú. ¿Por qué tú no les tiras a los que hacen los narco corridos? Si ellos dicen más o menos lo que nosotros estamos diciendo también. Si nosotros hablamos de drogas, de pistolas, de todo lo que pasa en nuestra sociedad. Lo que pasa es que usted no es de donde nosotros venimos. O sea, usted no es quien para criticar nuestra música. Usted no es quien para criticar nuestras vivencias, nuestro sufrimiento, hijo de la gran puta. En verdad, a mí no me interesa ni... A lo mejor tú puedes decir, ¿Quién es ese arcángel? Yo no sé quién es ese naco. Yo no sé, cabrón. Yo soy un naco que a lo mejor tiene lo mismo que tú. Tú cantando tu música bonita. Si a ti no te gusta el reggaetón, no te gusta a ti. Pero te vas a seguir tener que estar dando contra la cabeza. Porque cuando fue hoy, estabas en el aeropuerto y escuchaste un reggaetón. Y mañana puedes seguir saliendo por ahí y puedes seguir escuchando reggaetón. Y no la música tuya, que es excelente, hermano mío. Tu música es buenísima. Pero no trasciende. No sigue gustando. Tú tienes que escribirle a otra gente para tu poder porque tú mismo, tú, tu imagen, tú no gustas. Fue como lo que te dijo Kenway en tu página. Cuando tú dañaste la canción que hizo Luis Fonsi, Noel y no sé quién más, el que la dañó fuiste tú. Tú fuiste el que menos le metió a la canción. ¿A ti se te criticó? No. Muchos de nosotros sabemos de ti, aunque tú quieras decir que tú no sabes de uno. Respeta la cultura de otro lugar. Respeta nuestra música como así se ha respetado la tuya. Yo no hago esto por pauta porque es que yo tengo mi dinero. Perdona la arrogancia. ¿Sabe? ¿Quién sabe, muchachos? Si es lo que te digo. Si esta gente vieran el tráfico de dinero que hay. Si todos los que critican el género vieran cómo es que uno vive de verdad y el tráfico que hay. Puñetas se me tiran la lengua en el culo. Y esto les va para dos o tres personajes que hay en Puerto Rico también. Sí, esos que nos han tirado la mala todo el tiempo al género. Y como ya no hay de otra, pues hay que tocar el reggaetón, hay que apoyar el violón porque estas son las gente que están matando. Yo los quiero a ustedes también. Pero cabrón, respeta ya. Tú no te canses de seguir hablando lo mismo, lo mismo. Y todo es del reggaetón, de este, de fulano, de aquello. Gracias a Dios que no has dicho nada de mí. Qué bueno que tú no me conoces. Qué bueno que tú a mí no me conoces. Me encanta la idea que tú no hayas dicho nada de mí. Me encanta. Pero cabrón, deja de criticar un movimiento que factura más que el tuyo. Deja de estar, cabrón. Ya, basta, loco. Muchos colegas tuyos han grabado con colegas míos y connos hasta conmigo. Para volver a estar en el gusto popular. Pues tú debieras hacer lo mismo. Y dejar de criticar. Porque tú te crees que tú tienes el mismo fanpage que hace 10 años atrás o 15 cuando yo te escuchaba. No, cabrón. Aquí nadie, nadie está en eso. Yo tengo gente de México que me ha escrito que no sabe quién tú eres, cabrón. Y la gente tiene que decirle, ah, mira el cáncer, qué ridículo. Él se cree que Alex Sintek lo va a escuchar. A mí no me interesa que él me escuche. A mí me interesa que me escuchen mis fanáticos. A mí no me interesa que... Y los que se están metiendo aquí para bochinchar el dial, a mí sin cojones me tiene nadie. Yo me quiero desahogar como quiera porque eso es lo que yo quiero hacer. Y yo hago lo que me da la gana. Pero, cabrón, tírale a sí mismo como tú nos tiras a nosotros, a los narco corridos. Vuelvo con eso. Todo es con el narco corrido. Tírale a ellos para que tú veas lo que te va a pasar. Tú sabes lo que ha pasado. Mi respeto a toda esa gente. En verdad yo soy fanático de toda esa gente. De todo. Yo soy fanático hasta de los capos. ¿Entiendes? Yo soy un tipo que respeta porque yo respeto a cada quien que lleva el pan de cada día a la mesa en su familia. A mí no me importa lo que tú hagas. Yo no soy quien para juzgar a nadie. Yo no soy Dios. Aquí el único que puede juzgar a la gente por lo que hace es Dios. Es cierto. Se me ha ido la mano un poquito. ¿Cómo yo puedo exigir respeto? Yo faltando el respeto. Me retracto de todo lo dicho. ¿Sabes qué, panita? Respeta a las otras culturas de los países distintos. Estás luciendo racista. Eres un tipo elitista. Eres un tipo clasista. Música es música. Aunque no sea igual que la que tú haces. Música es música. Nosotros los raperos, reggaetoneros, etcétera, 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 nos destacamos por exponer situaciones que pasan en nuestra sociedad. Esa es nuestra música. A veces nosotros tenemos que hablar de drogas, prostitución, muerte, porque nosotros llevamos un mensaje, aunque tú no lo veas así. Pero la pregunta que te quiero decir es, ¿por qué tú no atacas igualmente a los narcocorridos de tu país? Que lo que hablan es lo que está pasando actualmente en tu sociedad, en tu país. Dí, pero tú sabes que en México han cogido a las bandas completas. Oh, ¿por qué tú no lo dices? ¿O qué tú dices? Que los narcocorridos no dicen cosas negativas. Sí, son cosas negativas, pero es la realidad. Es la realidad de lo que está pasando. Y no tan solo en tu país, en el mío, en el de muchas personas que nos está arropando la delincuencia, la maldad, el secuestro, las violaciones, todo, la prostitución. Y tú quieres señalar a un solo género que nosotros somos los culpables. No, manito. Ten un día, por favor, ya que tú tienes como tres o cuatro posts dedicándonos a nosotros. Dedícaselo a los grupos de narcocorridos que hay allí. ¿O tú tienes miedo a que les lleguen a tu casa? Sí, tú tienes miedo. Porque con esa cara, de cara de papa que tú tienes, se ve, manito, que tú me ves a mí, que seguro tú tienes que tener un par de pulgadas más alto que yo. Tú me ves a mí, yo te hago un flow que te voy a zumbar y tú te vas para atrás porque usted no tiene cojones. Tu cara se lo ve. Entonces, para tú criticar antes a la gente, tú tienes que medirte y hacerte un scanning por dentro de cojones. Antes de estar criticando gente, tú estás jugando con la comida de mucha gente criticando. Así que te voy a decir algo. Yo espero que por lo menos todos mis fanáticos vayan a la página de ese lambe bicho y díganle que critique a sí mismo a los narcocorridos. Que lo haga, que son de su país, que lo haga. Critica a sí mismo, a sí mismo, como tú atacas el género de nosotros, critica a la gente tuya. Yo no los critico, yo los admiro. ¿Por qué? Porque dicen la verdad, cabrón. Dicen la verdad. Porque ellos están cantando una realidad de lo que está pasando en tu país. Y que tú crees que hablar de secuestro, quemadera, matadera, picadera de cabeza, el diablo, eso no corrumpe a la juventud también. Es lo mismo, simplemente que tú no te atreves a decirlo. Con esa te dejo, oíte. Y tú a la página graben esto, ¿verdad? Y mándenselo al cabrón este, que a lo mejor tú no me conoces, pero te va a encantar mi cara. Adiós, yo cumplí mi misión. Arriba el reggaetón, cabrón, arriba la música urbana. Y discúlpenme si le falté respeto a la gente que se haya sentido ofendida por mis expresiones. Pero yo tenía que poner claro a este cabrón. Y a tú, el que no le guste el reggaetón, también lo tengo que poner claro. Mucha gente millonaria, mucha gente pagando colegios, mucha gente pagando carreras universitarias. Mucha gente ayudando a su familia, mucha gente alimentando personas, mucha gente ayudando. Mira, 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 óyeme. Gracias. Gracias.